Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues ya veremos con este osito que es como para el switch de la pared, como que para el donde conectas el foco o prendes el foco, si ese es un switch cover, light switch cover y bueno este lo encontré en la tienda de segunda hace ya hace aproximadamente un mes, bueno de ahora que estoy grabando esto ya tiene ratito y pues lo vi y me pareció lindo, me pareció que sería una buena idea rescatarlo, lo agarré super barato en la segunda y pues no está pintado así que este no va a haber necesidad de ponerle yeso ni nada por el estilo, así que con este nos vamos a ir directamente a pintar y bueno eso lo voy a estar haciendo utilizando mis pinturas de acrílico y posiblemente o seguramente mis basket pants que vienen siendo marcadores de pintura, pero vean está muy bonito y pues creo que va a quedar super 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 lindo y pues vamos a ver que podemos hacer por este pequeñito, así que empecemos y bueno pues puse esto nada más para ayudarme porque como esto no tengo donde pararlo voy voy a necesitar a lo mejor donde se detenga, puse eso por si acaso lo ocupo, fue lo que se me ocurrió, tenía esta como tipo piedra, es un wey para los papeles así y bueno pues voy a usar este para recargarlo, le puse una bolsa de plástico para no dañarlo y pues este osito lo voy a estar pintando con estos colores, me quedaron colores de el último, la última figurita que pinté, así que decidí que lo voy a hacer de esos colores para reciclar los colores, así que bueno pues empezamos. ¡Gracias! 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 azul y voy a terminar de rellenar todas las orillitas. Tenía que poner el rosa primero para no dañar porque siempre es de adentro hacia afuera. Siempre les digo cuando pinto es de adentro hacia afuera. Entonces por eso es que pinté el azul luego el rosita y ahora regreso con el azul para volver a tapar las orillas. Y bueno, como no lo puse que fuera todo completamente nada más rosa y celestito pues decidí que aquí en esta parte de la cara use este color como como color beige entonces pues sí, es lo que estoy haciendo. Un beige muy clarito, como un beige muy muy clarito para el área de aquí del snout, como está la boca y la nariz y todo eso. Creo que es un contraste muy bonito. Y bueno, agarré esta pintura de brillo en rosa. Tiene como glitter. Entonces pensé en usar esta para el moñito. Este era mi plano original porque sentía que iba a quedar muy lindo. Pero al empezar, al aplicar quedó como transparente y no me gustó. Y bueno, pues con base a eso decidí que mejor voy a utilizar un morado y ya después a lo mejor utilizo ese brillo para ponerlo encima. Pero sí, opté por un morado porque no me gustó esa transparencia. Y bueno, sí, con este morado hace un contraste súper lindo. La verdad me gustó muchísimo mejor o más como quedó, como está quedando. Y bueno, pues ahora sí, ya que tengo esa base, ahora sí voy a aplicar el otro color que iba a utilizar. Ya que llego demasiado, pues lo voy a utilizar. Y pues es nada más brillo, entonces no va a cambiar el color del morado. Porque como les digo, es como transparente, entonces es como si nada más estuviera poniendo brillito sobre el morado. Y pues va a quedar bonito. Y como soy bastante terca, quiero utilizar brillo o metálico o algo. Entonces decidí agarrar esa pintura rosa metálica. Y voy a estar dando unos toquecitos aquí en el área de la carita, de las orejitas. Y nada más como toquecitos para hacerlo ver así como si fueran los pelitos del osito. Entonces, sí, pero esto sí me está gustando. Creo que va a quedar muy lindo y aparte va a tener un poquito de brillo. O brillo metálico. Y bueno, ahí va quedando ya. Y bueno, ahora lo demás lo voy a estar haciendo con mis pascas para hacer todo lo que son los detallitos de aquí de la nariz, los piecitos y así. Y bueno, para las uñitas decidí por un gris. Iba a hacerlo negro, pero no sentí como que iba a ser un color muy fuerte, muy pesado para los colores que estoy utilizando. Y si lo hacía en blanco no se iban a notar, entonces decidí hacerlo en gris. Y me gustó. Y para darle un poquito de contraste a lo que son las palmitas de las manitas, de los piecitos. Entonces, decidí que iba a ser con un rosa metálico un poquito más fuerte al color que ya tengo toda la orillita. Nada más voy a delinear, nada más para darle como un poquito de brillo. No quise hacerlo con el mismo color que hice en los ojos porque no quiero que quede grueso. Quiero que quede como muy delgadito, pero que sí se note. Entonces, por eso decidí hacerlo con una pasca pen delgadita, metálica. Entonces, pues esta pasca pen fue mi mejor opción. Y les digo, es nada más un detallito, pero es un detalle que creo yo que hizo una gran diferencia. Y agarré un pasca pen en rojo, uno de punta fina. Y estoy dando unos puntitos nada más para dar un poco más de contraste, más de textura. Y pues creo que se ve lindo. Y lo quise hacer en rojo porque la nariz la pienso pintar del mismo color. Entonces, pues así combinaba todo eso. Y decidí que en la parte del snout voy a hacer lo mismo que hice con la parte de los ojos y las orejitas. Para hacer ver como que tiene pelitos alrededor. Entonces, pero lo voy a hacer en esta ocasión con la pasca pen para hacerlos más delgaditos. Que no se note mucho, pero sí que se note un poquito de textura. Y bueno, ahora utilizando mi pasca pen o algunos pasca pens, voy a hacer los últimos detalles. Para marcar lo que son los bracitos, las piernitas, la pancita. Y pues eso creo que hizo una gran diferencia. Me gustó mucho como quedó. Y bueno, pues ahora unos detalles en la carita. Y terminamos. Y por último voy a utilizar un sellador para proteger la pintura. A veces uso matchpatch y a veces uso barniz de este también como que se pone con la brocha. Pero este es más fácil. Así que pues es el que estoy utilizando últimamente. Así quedó este osito. Quedó súper lindo. Y bueno, este pues ya lo podemos poner en la pared para poner para el switch de la luz y así. Creo que quedó súper lindo. La verdad me gustó muchísimo. Originalmente pensé en pintarlo café. El típico teddy bear café. Pero como me habían quedado pinturas de otra cosa que pinté. Pues dije voy a aprovechar esas pinturas. Y qué bueno que lo hice porque la verdad me gustó muchísimo como quedó. Pero bueno, déjenme saber qué les pareció. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Si quieren que siga haciendo videos de este tipo de restaurando cosas de tienda de segunda. Déjenme saber en los comentarios y yo con mucho gusto. Yo de todos los demás lo hago. Así que es mejor grabarles para que vean y agarren ideas ustedes también. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.